Este jueves, Joseph Borrell, encargado de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, manifestó que en Nicaragua no han habido avances en democracia y derechos humanos, lo que para José Palé, miembro de la Alianza Cívica, es un mensaje de que siguen pendientes de la situación en el país, pese a la crisis sanitaria por el coronavirus. Tiene un gran significado, más en este momento en que Europa está sufriendo los efectos de una pandemia, en que todos los gobiernos y la Unión Europea mismo están abocados a la solución de esta tragedia. Pero el mensaje que están dando al pueblo de Nicaragua es que a pesar de sus problemas, nos siguen acompañando, que siguen dando seguimiento al retroceso que en materia de derechos humanos y de democracia ven en nuestro país por la responsabilidad del gobierno de los señores Ortega Murillo y que continúan apoyando la lucha por la democracia de parte del pueblo nicaragüense, dándole seguimiento a sus inquietudes y anhelos, apoyando la necesidad de tener elecciones verdaderamente democráticas lo más pronto posible. Esto desde luego nos transmite al pueblo de Nicaragua la certeza que en medio de las dificultades del mundo siempre estamos siendo acompañados en esta inquietud, en este deseo de llegar a un gobierno que respete nuestros derechos y que sea electo con nuestro voto. De igual manera, Paley considera que estas declaraciones podrían acelerar el proceso de aplicación de sanciones a funcionarios del gobierno de Nicaragua. El impulso recibido a favor de la causa por la democracia y los derechos humanos de Nicaragua, tanto en el Parlamento Europeo, que se ha reunido recientemente con el jefe de la diplomacia europea, como la declaración del señor Borrell, sin duda tendrán un efecto positivo en acelerar el proceso de aplicación de sanciones individuales a los funcionarios que han violentado los derechos humanos en Nicaragua. Proceso que ya se ha iniciado mediante la aprobación de un marco jurídico y que con este impulso político tan necesario probablemente estará caminando. Noticias 12, Anduriña, Ortiz.